Hola que tal, ya tenemos el top 6 de la final del clasificatorio del sur, Malvinas Gaming contra Rebellions Número 1 A ver, Dari es capaz de cualquier cosa, de absolutamente todo, pero por delante tiene a jugadores que parece ser que tienen un temple de acero hasta el momento Se manda Dari y se agrega y se encuentra el doble asesinato Número 2 Nadie se le inmiscuya en ningún ángulo que no vea No me lo descuentan Soberman, Rangeland, descuentan Hitan y ahora sí Ferchi le pone punto final a la vida de Mayn Y ahora van en busca Bueno, bueno, bueno Ay, se equivocó Número 3 Para mayores de 18, yo te diría Ay, 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 el Hitan ahora sí, pero Malvinas Número 4 Esperemos que nos estén escuchando bien Enseguida lo estaremos resolviendo así que ustedes no se preocupen Por ahí el secuatrazo de Soco que bueno, no, Soco hace mal Número 5 Y complicado, mirá, sin información se va Daricera descuenta el floppy Ay, se le va a la segunda Y finalizamos con esta sorprendente jugada Six de la partida Daricera el tiro sortero Por ahí el humo que no lo va a dejar ver absolutamente nada Tiene su dispositivo explosivo todavía A tener mucho, mucho cuidado con esto Porque sí, lo tira, pero no, no logra hacerle absolutamente nada Por ahí Soco Troco termina descontando Cuidado porque se saca el escudo Pero no, para que te sacas el escudo, Hitan Te lo pido por favor, el floppy aparece Y ahora sí, agarrate, agarrate porque quedan 5 Quedan 5 y dónde está, dónde está, se fue Se te escapó, se te escapó ¿Cómo se te escapa la ronda? Se te escapa la ronda, se te escapa la ronda Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Nosotros nos vemos en el siguiente Top 6 Subtitulado por Jnkoil